Ya me ha dado un presentable A ver pues Abrieron acá la puerta ¿Dónde cayó el marica? Aquí hay otro marica Hay uno hay uno ahí Uy no se ha pendejo Por escaleras blancas dos Vale vale Ahí los Capcans Pone un Fenrir Se lleva tiros Ahí va subiendo va subiendo Wow Mala mía Mala mía Me asusten Esta subiendo muy alborlo Trope los Capcans Dale dale No muere Uno de vida No pero weón Suba un poquito la mira Esa marica estábamos al piso No lo mataron Lo mataron Lo mataron Le dieron una asistencia Mató que nos estaba matando a todos nosotros Como un animal Esa marica está asomando toda la perra cabeza No hay nada de información weón Ahí está ahí está Se va a groñar Se va a poner el Fuse No Ya también ya lo vieron ¡Bueno! No me dio tiempo de correr pobre Pierde cuatro con el Drone Mira 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 ¡Con hornos! ¡Criminal! ¡Criminal! ¿Están hackingando? Sí, sí Hackearon los Capcans Lobito te están viendo Hackearon la cámara de Bakery Hackearon la cámara de Bakery Hackearon el Aruni Hackearon el Aruni Y hackearon los Capcans Pilar Vale Venga Venga el Aruni Rato no eres Capcans Se comió el Aruni con papas ¡Cambio cargador! ¡Bueno! ¿Me interrobo? Es tu última oportunidad ¡Bueno! No puedes correr pero no esconderte Ahí está Ah, míralo arriba Hostia ¡Histos! ¿Te acercas? Transpencesito pues ¡Hijo de puta! ¡Pero cuantos Bakuish?! ¡No! Increíble Tres escocuetazos lleva Laze At быть ¿Donde? Allá ¡Mario! El pasillo rojo El pasillo rojo El pasillo rojo Creo que cayó en Frost En cuartico pequeño ¿En serio? Creo No estoy seguro Sí, lo he tumbado Lo he tumbado Le pegue como 300 tiros al su weputa y no moría Ush La arca le dio, no le dio Ay bueno, no reforce aquí Su weputa de bug Buena Disfrutemos de la fiesta ¿O la abrieron? No, se pilló, la mira Vale, vale Bien Hay un piro arriba Hay un piro arriba Hay un piro Morite perra Hay uno acá Hijo de puta Escalidades blancas Tiene dos blancas bajando ese objetivo Ya murió, ya murió Lo vi Queda el último atacante Qué defensa tan cochina No, 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 no Falta abrir Falta abrir Falta abrir ¡Se encargo! Ah, corre Manuel, Aníbal ¿Ninja? No Ah, LOL Destruyieron el Frost Y sus encuatros XD ¡Chucaron! Uy Ahí está No 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 me deja ver nada Dale, muchacho C4 colocado Aquí me borra 15 segundos ¡Oh, oh, oh, por Dios! Su destino hace 4 Qué pecado, güeyo Qué fue eso Qué buena killcam La mejor ¡Tú van, tú van! ¡Tú van, tú van! Tercero ¿Una? Hay uno acá Ah, bien Conmigo Uno ahí En el huequito ¡En el huequito! ¡Pliss! ¡En el huequito! ¡En el huequito! ¡Qué trupe puta! Hay uno en nevera Me trago, estaba ahí No hay más ¡Son dos en nevera! ¡Olé! ¡Oh! ¡Ah! Sí, eran dos ¡Leri! Sí, le hice, pero había otro más, güeyo ¡Atrás, atrás! ¡Buenísima! ¡Uy! 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 Están en... ¡En nevera estaba abajo! ¡Uy! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ahí, cazó! ¡Ahí, cazó! ¡Ahí, cazó! ¡Ahí, cazó! ¡Ahí, cazó! ¡Ahí, cazó! ¡No! ¡El blitz y entramos muy bien por el 5 de puta! ¡Están rinconcitos tirados en el piso! Cocina, limpia, me parece ¡Tengo que recargar! Suba, suba, suba No, nada, es un mute, es un mute, perro Ah, un mute? ¿Eso no me quitó el fogonazo? Sí Ya ha roto el mute ¿No? No, 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 no... ¿No me tiró el otro? ¡Ya está! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Estás pacedo? ¡A mi derecha, muy buena! ¡Muy buena! ¡Si era uno de los enemigos! Listo, papá ¡Uno está aquí! ¡Están zoom, mo! El Z está en línea y funcionando ¿No está acá en bomba? ¡Está arriba! ¡Lo escuche! Sí, está arriba. Estaba en hatch. ¡Lanzando! ¡Lanzale una habilidad! No tengo... Te lo quitaron de Jessy. Nunca lo tuve, Griggy, por favor. ¡Que buena! Eso fue un buen rusheo, que buen rusheo Oigan, chicas. Estuvo un melo mientras ustedes ruchaban. Yo entré a plantar. ¿Qué pasó, güey? Yo me maté al que mató al Leon y me hizo un colatero. Porque se me pusieron en fileta los dos huevones.